hola mis amores, Dios les bendiga, bienvenidos a este videito en voz bajita no se como se escuche, hace mucho que no hago un video así pero vamos a intentar hacerlo lo mas bonito y especial bueno, hoy yo quise hacer este video y bueno, este video es tan especial para mi y ustedes son parte de mi vida porque hoy 7 de febrero a las 5 de la tarde hoy yo estoy cumpliendo 2 años que acepte al Señor Jesucristo como mi único Salvador y yo sé que no ha sido fácil porque pues son 2 años de batallas, de guerras, de pruebas, de dificultades, aflicciones pero bueno, siempre tenemos el respaldo de Dios y como para comenzar con este videito tan hermoso quiero compartirte algo que tú no sabes de mi vida así que si te interesa conocerme un poquito más te invito a que te quedes a ver todo este videito y como para yo poder contarles necesito la ayuda de Dios es la Biblia la Biblia fue inspirada por Dios y los hombres la escribieron voy a leer el Salmos 40 ya casi dejen saber que yo no sé buscar muy bien la Biblia ya la verdad que como que se me complica y yo me identifico con este texto Salmos 40 y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor mi amor me hizo sacar del pozo de la desesperación de lodo cenagoso puso mis pies sobre peña enderezó mis pasos puso luego en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová en el primer versículo dice pacientemente esperé a Jehová mi paciencia fue poner la confianza en Dios mi fe la esperanza que un día mi clamor iba a ser escuchado fueron muchos años diez años de clamor perseverancia que yo dije que cuando Dios tocara mi vida de verdad mi vida no iba a ser la misma entonces pacientemente esperé a Jehová todo es en el momento que Dios decide y ahí es donde se cumple su palabra de esa paciencia Dios hizo muchas cosas y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso ¿qué es el lodo cenagoso? el lodo de la desesperación de la aflicción de la tristeza de la soledad de la angustia de los temores de la ansiedad de la depresión de la tristeza del desprecio del mundo de ahí Dios nos saca conforme seamos pacientes yo lo digo porque en esta palabra Dios la cumplió en mi vida así que ¿qué esperas? serás pacientemente para que esperes a Jehová en tu vida y cambie tu vida pacientemente esperar y entregarle a Dios tu corazón tu fe tu confianza para que Él obre en tu vida así como lo hizo conmigo lo pueda hacer contigo porque déjenme decirles que mi vida fue de sufrimiento dolor tristeza depresión ansiedad estuve a causa de entrar en la bulimia fui muy humillada en la escuela por todos en el mundo y ¿saben qué? aún así Dios escuchó mi clamor pero fueron diez años de sufrimiento y dolor y miren que dice aquí puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos cuando Dios endereza tus pasos enderezar tus pasos es que tú ya no vas a hacer lo que hacías antes lo que tanto le pedías a Dios que no querías hacer muchas cosas de mi pasado eso ya no estará jamás porque Dios enderezó mis pasos puso en mi boca cántico nuevo ahora mi boca de mi boca sale alabarlo cantarle mencionar que amo a Dios con todo mi ser y que no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios antes cantaba para el mundo cantaba tantas músicas mundanas artistas que me llevaban a depresión y dolor más dolor más tristeza ahora yo le canto con alegría regocijo en medio de mis pruebas pero en medio del cántico puedo sentir su presencia y nos vamos aquí verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová yo sé que no soy perfecta y que tengo algunos errores como ser humano pero yo sé que Dios está obrando en mi vida para que tú seas testigo de lo que Dios ha hecho en mi vida y lo puede hacer en tu vida conforme tú clames y seas paciente y esperes el tiempo de Dios porque aquí dicen verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová temer a Dios es que tú ya no vives en tu cuerpo como lo hacías antes más Jesucristo vive en mí y voy a hacer siempre su voluntad así me duela mucho es confiar en Dios y hacer siempre su voluntad temer a lo que dice en su palabra que lo que dice en su palabra se cumple todo porque voy a porque voy a poner un ejemplo si yo antes lastimaba mi cuerpo en abriéndome aretes huequitos un ejemplo tatuándome que que gracias a Dios no lo hice pero haciendo cosas que no le agradan a Dios conozco de Dios y lo sigo haciendo entonces no le temo a Dios no quiero ofender a nadie con esta palabra estoy hablando de mí no de ti si y bueno yo estoy contenta muy feliz porque esta palabra se cumplió en mí y pues Dios es bueno y para siempre su misericordia acuérdense bien 10 años clamando a Dios para que yo pudiera tener una familia en donde solo hay amor confianza y sobre todo unidad Dios me ha dado mucho en tan solo poco tiempo así que que esperas esperar pacientemente a Jehová y que cumpla su propósito en tu vida bueno pues esto ha sido todo espero te haya gustado te quiero mucho y Dios te bendiga y nos vemos en otro videito